Hola, soy Garra y en este video voy a decir los ganadores de la rifa No pierdas el combate contra el calor Y pues este evento y esta rifa fue a beneficio para comprar unos enfriadores para nuestras academias y para nuestros alumnos Los cuales los pusieron en las academias de Bat Academy Anahuac Escobedo Y la academia de Bat Academy Cumbres Forum Leones Y pues en esta rifa podrían participar los alumnos, los padres de familia, algunos otros familiares O incluso amigos de nuestros alumnos Y aquí les voy a poner los premios en una foto Y pues en tercer lugar el premio es un peto de Marvel o unos guantes de box Y esto claro el diseño es sujeto a disponibilidad Para el segundo lugar es un año entero de entrenamiento en nuestra academia Y el primer lugar o el premio mayor es una noche en el hotel Hacienda Cola de Caballo Esto de domingo a jueves Ahora si sin más preámbulos voy a decir a los ganadores de esta rifa Y voy a comenzar con el tercer lugar Posteriormente el segundo lugar Y por último el primer lugar A continuación voy a girar la ruleta para obtener al ganador del tercer lugar Y comenzamos El primer dígito es el número 0 Vamos a obtener el segundo dígito Le vamos a picar en iniciar Para iniciar a girar la ruleta El segundo dígito es el número 8 Y vamos por el tercer y último dígito El cual es 6 Entonces el número ganador es el número 086 U86 Muchísimas felicidades Y ahora vamos a obtener al segundo lugar El cual va a ser el ganador de una beca de un año de entrenamiento en la academia Mucha suerte Vamos a empezar a sacar los dígitos El primer dígito es nada más y nada menos que el número 9 El segundo dígito es 7 Y el tercer y último dígito es 5 Entonces el ganador es el 975 Muchísimas felicidades Y el ganador del primer lugar del premio mayor Vamos a empezar a sacarlo Y pues el primer dígito es 6 6 7 No mamá porque me mando un mensaje 0 El segundo dígito es 7 7 Y el último dígito es 2 Entonces el ganador es el número 72 O 072 Muchísimas felicidades Y pues esto ha sido todo Muchísimas felicidades a todos los ganadores Y muchas gracias a todas las personas que participaron en esto Nos vemos después en algún entrenamiento Bye Bye Gracias.